Muy buenas tardes, estimados padres de familia y alumnos del segundo año de educación secundaria del Colegio Liceo Fermín Tangos. Soy su profesor de Lenguaje y Literatura, Gilber Cabrón Cipriano. En esta quinta unidad desarrollaremos los siguientes temas. En comunicación, los adjetivos, grados del adjetivo y los vicios de la dicción. ¿Por qué es importante el curso de comunicación? Uno, para comunicarnos correctamente. Dos, para tener un lenguaje culto elevado. Para no hablar vulgarmente. Ejemplo, muchos dicen en los grados del objetivo, pobre, muy pobre, pobrísimo. Y no se dice pobrísimo, se dice paupérrimo. O amigísimo, se dice amigísimo. Salir afuera, entrar adentro, subir arriba. Son lenguajes vulgares e incultos. Deberíamos comunicarnos diciendo salir, entrar simplemente. En literatura desarrollaremos temas como el Renacimiento, el Neoclasticismo y el Romanticismo. ¿Por qué es importante estos temas? Son corrientes artísticos literarios que van a tener su referente en la cultura greco-latina. Y la importancia es ver cómo los griegos y los romanos han influenciado en nuestra filosofía, nuestras costumbres y nuestros gustos por el arte. Eso es todo. Gracias.